¡Suscríbete! 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 me recorre mi mente, con el hombre de saco y la bruja me lo siente ya viene el guagua, con esa cama estreca y el chupata el dulce del infierno, la gente del luta la vida para la vuelta, porque viene la vieja de la junta ya viene el guagua, viene el guagua el guagua, viene el guagua el guagua el guagua el guagua ¡Venga esa plumita! ¡Venga esa plumita! ¡Venga esa plumita! ¡Venga esa plumita! ¡Venga esa plumita!